Continuando con la información, incertidumbre fue lo que generó en algunos ciudadanos la suspensión del paro por parte de un gremio de transporte. Muchos madrugaron para ir a su centro de labores, sin embargo, no encontraron micros, solo algunas combis recogieron pasajeros hasta las 8 de la mañana. Incertidumbre fue lo que se vivió esta mañana en los paraderos de la ciudad, debido a que por un lado la Coordinadora Regional de Transporte de la Libertad, Trujillo, manifestó que se levantaba el paro. Sin embargo, otros gremios como el Frente de Defensa del Taxista aseguraron que se mantenían firmes en su lucha. Esto ocasionó la espera interminable de algunos ciudadanos. Sí, estoy esperando, pero no veo de los de California, no veo ninguno. Sí, estamos apurados para el trabajo, pues, ¿no? Solo algunas empresas de combis como Santa Lucía de Moche o Miramar sí recogieron pasajeros hasta el promediar las 8 de la mañana, pero ninguna unidad móvil de las empresas de micros salió a trabajar. Esto perjudicó en el ingreso al centro de labores de algunos ciudadanos. Bueno, en el tiempo, ¿no? Para el trabajo, ¿no? Llegamos tarde al trabajo. Bastante incertidumbre, pues, porque salen algunos pronunciamientos que dicen que ya paro no va a haber, pero sales tú a las calles a tratar de movilizarte, pero sigue igual. Sin duda siempre los más perjudicados son los usuarios, quien con el divisionismo en el gremio de transporte no se sabe cuál es la información correcta. Ellos esperan que pronto se dé una solución que beneficie a todos. En el segundo día del paro de transporte en Trujillo se registraron